ACM, al compás del mundo. El presidente de la república ya no nos sorprende con sus expresiones, porque él es un candidato reeleccionista, y la reelección, quien mejor la define de lo dañino que es para un país como el nuestro, es el propio amigo Medina. Cuando él dijo que la reelección, el que estaba en el poder hacia la reelección era capaz de comerse un tiburón podreño y no era un tato. Sin embargo, todo el mundo sabe lo que hizo, modificó la constitución en 15 días, y todo eso fue con recursos del Estado. Entonces, con que va a combatir la corrupción y que eso lo va a dejar la justicia, todo el mundo sabe que eso es un amuro en este país. ¿Por qué? Porque, primero, el Ministerio Público lo dirige Danilo Medina. El procurador general de la república ya nombrado por un decreto del presidente. Y uno sabe lo que ha hecho ese procurador aquí con los expedientes de construcción que le han llegado a su mano. Ellos sometieron a Ferio Autista y la jueza, la presidenta de la corte, Emilia Germán, en su voto disidente, estableció que era un expediente que tenía debilidades. Y esas debilidades fue el Ministerio Público. Sin embargo, él dijo que ya que nos van a apelar porque todavía hay recursos, hay un recurso de casación, podemos recurrir a la corte internacional porque ya lo cerramos. Porque eso es lo que querían, hacer ese juego ahí, por el acuerdo que tiene Danilo y Leónel. Entonces no podían estar modificando a Ferio Autista en un proceso judicial de fondo, que había muchísimo en el mente y todo el mundo sabe de lo que pasó ahí. O sea, eso de que va a combatir la corrupción, eso ni él mismo se lo dijo.